Probando, probando, si esta prendido Probando, si esta prendido, si esta ya ¿Sabes que te recomiendo? Lo que es fácil para poder sincronizar, que la lleve en el pecho En el pecho así, ok, listo O sea, como eso, como cerca tuyo Ok, más o menos En esa, un poco esa es la referencia Dale nomás, antes de que se haga Sí, gírate un poquito Vamos preparando, girando un poco Ahí, ahí Vamos a ver como quiera Estoy apuntando para otro lado Pero cuando abrimos El plano, ahí Pero si tu la llevas a apoyar Te va a dar referencia Te va a dar referencia al pecho Tano, esquiando Tano, bacano, esquiando, take one Pasamos del 8, a ver Tampoco Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!